Hola, mi nombre es Steven Brandwein, lidero del emprendimiento Paken. Estamos muy emocionados de ir con Mintic y ProColombia a 4 Years From Now dentro del marco de Mobile World Congress. Todo buen proyecto innovador hoy en día. Uno de sus cinco puntos más importantes es que sea participativo. El rol que puede llegar a tener el gobierno como Mintic y ProColombia en este caso es supremamente importante. Al participar en este tipo de eventos nos expone a presentar nuestro emprendimiento en todo tipo de mercados donde es necesario soluciones como Paken.